Hace tiempo, un matrimonio se unió a un grupo para mapear el desierto de África. Sin embargo, al llegar, la mujer siente una atracción incontrolable por este otro atractivo hombre. De pronto, el esposo de la mujer le revela que tendrá que irse de viaje por una semana, dejándola sola con el grupo de exploradores y el hombre del que se sintió flechada. En estos días, su atracción mutua empieza a intensificarse hasta llegar a niveles moralmente cuestionables. Obstante, el precio que pagarán por este amor prohibido me terminó rompiendo el corazón, como pocas historias lo han hecho. Un hombre pilotea un avión pequeño sobre dunas del desierto, mientras una mujer vestida de blanco parece dormida en el asiento delantero. Abajo, soldados disparan y alcanzan al avión, que se incendia rápidamente. El piloto, atrapado en las llamas, se quema gravemente. Una tribu del desierto rescata al hombre y lo lleva a una cueva, donde un curandero alivia sus quemaduras con barro calmante. En otro lado, Hannah, una enfermera durante la Segunda Guerra Mundial, descubre que su novio soldado ha muerto trágicamente. Avanzamos a octubre de 1944, en Italia, donde la guerra casi ha terminado. Hannah se une a una caravana médica que cuida a los heridos. Entre ellos está el piloto quemado, cuya identidad y origen son un misterio. Mientras tanto, Jan, amiga y colega enfermera de Hannah, pide dinero para comprar telas. Tras recibirlo, Jan parte en un jeep que explota al pisar una mina. Hannah, desolada, siente que está maldita, pues todos sus seres queridos mueren. De vuelta en el campamento, Hannah cuida al piloto quemado. Frustrada por los constantes traslados y el dolor que estos causan al hombre, busca un lugar más estable. Encuentra un monasterio dañado por una bomba, con libros y paredes destruidas, pero un dormitorio intacto. Decide quedarse ahí para cuidar al piloto hasta que muera, y después regresará con su caravana. El paciente le pide a Hannah que le lea, y ella decide leerle un libro lleno de notas y fotos que él trajo. Esto produce un recuerdo en el hombre. Antes del incidente, el conde Al-Mashi, nuestro paciente, es un explorador húngaro que cartografía el desierto egipcio. Habla árabe con un local para mapear el terreno. En eso, un avión amarillo aterriza, piloteado por Geoffrey Clifton, y su esposa Catherine, la mujer dormida del principio. El equipo de exploradores, conocidos como el Club Internacional Arena, recibe a Geoffrey y Catherine que se unen a la expedición. Geoffrey y Catherine conocen a Al-Mashi. Ella menciona que ha leído y admira sus informes por usar pocos adjetivos. Al-Mashi argumenta que un objeto es siempre el mismo, independientemente de los adjetivos. Un auto sigue siendo un auto, ya sea grande o pequeño. Catherine disiente, sugiriendo que diferentes tipos de amor, como el romántico, el platónico o el filial, son distintos entre sí. Esta primera conversación entre Al-Mashi y Catherine nos da una idea clara de cómo cada uno ve la realidad y cómo esto influirá en su relación más adelante. Su discusión sobre los adjetivos es clave para entender sus respectivas maneras de pensar. Al-Mashi cree que la realidad es fija y no se altera con palabras. Para él, las cosas simplemente son lo que son. Un auto es un auto, aunque sea rápido o lento. Por otro lado, Catherine piensa que los detalles y matices son importantes y que el lenguaje, incluidos los adjetivos, influye en cómo percibimos las cosas, mostrando la complejidad y los distintos contextos, como ejemplifica con los distintos tipos de amor. Este contraste en sus puntos de vista enriquece nuestro entendimiento de cómo interactúan a medida que avanza la historia. Ambos personajes eventualmente reconocen que hay cierta validez en la perspectiva del otro, aunque desafortunadamente esta comprensión llega demasiado tarde. Más adelante, de noche, el grupo convive junto a un fuego, donde Catherine cuenta una historia. Ella no deja de mirar al-Mashi y él parece cautivado. La historia es sobre una reina que persuade a un amante para que asesine a su esposo y se convierta en rey. De vuelta al presente, al día siguiente, un hombre llamado Caravaggio llega a la puerta. Le explica a Hannah que una amiga enfermera le pidió que la visitara para ver cómo estaba. Le menciona que también es de Canadá, como ella. Caravaggio trae huevos como regalo, pero accidentalmente deja caer uno. Resulta que no tiene pulgares. Se los han cortado. Caravaggio pregunta si puede quedarse en el monasterio. Revela que en la guerra trabajó para los aliados robando documentos. Hannah sospecha, pero aunque duda, termina accediendo a dejarlo quedarse. En el dormitorio de al-Mashi, Caravaggio se presenta con él y Hannah los deja solas. Caravaggio duda que al-Mashi haya olvidado su propio nombre, sobre todo porque él sabe quién es. Le cuestiona directamente. ¿Le suena Conde al-Mashi o Catherine Clifton? Esto revive recuerdos en el paciente. Catherine compra una colcha en un mercado de El Cairo. Al-Mashi le señala que pagó de más, pero a ella no parece importarle. Él intenta continuar la conversación, pero ella se aleja. Más tarde, los exploradores discuten sobre sus problemas de dinero para la expedición. Esa noche, en un baile, al-Mashi invita a Catherine a bailar, mientras Geoffrey los mira con celos. Catherine le pregunta por qué la siguió desde el mercado y él responde que estaba preocupado por su seguridad. Bailando juntos, se miran intensamente, creando una atmósfera tensa y apasionada. En el presente, Caravaggio le dice a Hannah que al-Mashi le cortó los pulgares y le sugiere que le pregunte a quién ha matado. Hannah llora y le ruega que no cause problemas. Pero Caravaggio insiste en que al-Mashi no ha olvidado su pasado, solo intenta olvidarlo. En otro recuerdo, Catherine y Geoffrey consiguen fondos para el grupo, que celebra con un brindis. Geoffrey anuncia que volverá a el Cairo por una semana para trabajar. Antes de que se vaya, al-Mashi le pregunta si cree apropiado dejar a Catherine, preocupado por cómo podría sobrellevar el desierto. Clifton responde que se conocen desde niños y que eran como hermanos antes de casarse, y sabe que es demasiado para ella. Esta preocupación realmente esconde algo más profundo en al-Mashi. En realidad le preocupa que sus sentimientos por ella sean tan intensos que lo desborden. De regreso al monasterio, Hannah encuentra un piano caído y comienza a tocarlo. El sonido atrae a Kip, un soldado indio, quien dispara al aire para detenerla, revelando que los alemanes solían ocultar minas en los pianos. Tras inspeccionar el piano, Kip efectivamente descubre explosivos debajo. Hannah le dice al-Mashi que ella podría casarse con Kip, ya que su madre siempre le dijo que atraería a su futuro esposo al tocar el piano. También le informa que Kip y su sargento Hardy se quedarán para desminar la carretera. Al día siguiente, el ruido de la motocicleta de Kip evoca otro recuerdo en al-Mashi. En el desierto, Katherine y al-Mashi viajan en jeep. Ella intenta hacerle plática, pero él le sugiere indirectamente que se calle. Katherine entonces se burla de él por cantar cada noche, lo que lo avergüenza. Llegan a su destino y al-Mashi descubre una cueva con pinturas rupestres de figuras nadando. Visiblemente emocionado, algo extraño en él, corre a buscar a Maddox y el grupo explora el hallazgo mientras Katherine copia algunos de los dibujos en su cuaderno. En el camino de regreso, en el jeep conducido por Berman, este coquetea con un chico local llamado Kamal, quien va encima del auto. Sin embargo, Kamal se cae, haciendo que el jeep vuelque, seguido por otro. Maddox y Katherine intentan ayudar, pero el suyo queda atascado por el peso. Katherine entonces decide quedarse con al-Mashi y los demás para reducir la carga mientras Maddox vuelve por ellos. Mientras esperan, Katherine le ofrece al-Mashi las réplicas que hizo de las pinturas rupestres, pero él las rechaza diciendo que solo guarda un álbum de recortes y que sus dibujos son demasiado buenos para él. Katherine se siente ofendida y se va. Por la noche se acerca una tormenta de arena y todos se resguardan en los jeeps volcados. Al-Mashi y Katherine quedan en el mismo jeep. Él le asegura que estarán a salvo. Después se acurrucan y mientras Al-Mashi acaricia el cabello de Katherine, le habla sobre los vientos del mundo. El Ajej, el Ghibli, el Harbatán y el Simón. Este es un momento simbólico donde Al-Mashi parece reconocer que el punto de vista de Katherine tiene cierta validez. Al hablar de los vientos del desierto, menciona cada uno por su nombre. El Ajej, el Ghibli, el Simón, etc. Al hacer esto, está reconociendo que hay diferentes tipos de un mismo elemento y que cada uno tiene su propia identidad. Al dar un nombre a cada viento, admite que las palabras importan. Sin embargo, es interesante notar que los adjetivos describen mientras que los nombres identifican. Y aquí Al-Mashi le da más importancia a los nombres que a los adjetivos. Y quiero que te quedes con esta idea para el final. Al amanecer encuentran el jeep casi enterrado en arena. Al-Mashi confía en que Maddox volverá y le pide a Katherine que pegue sus dibujos en su libro. Pero su momento se interrumpe por un claxon. El resto del equipo está sepultado. Katherine y Al-Mashi toman palas para desenterrarlos. Después Katherine ojea el libro de Al-Mashi y descubre que él ha escrito sobre ella. Al-Mashi y Katherine comprenden bien los riesgos de su pasión. Por ello, intentan evitar caer en la tentación, sabiendo que si ceden lo perderán todo. Esta conciencia los hace temer y contener sus sentimientos. Pero sus sentimientos por el otro se intensifican aún más estando en medio de catástrofes tanto naturales como humanas. Durante la tormenta de arena y sin haber admitido aún su atracción mutua, ambos se encuentran casi sepultados bajo la arena, unidos por esa adversidad. Y justo antes habían descubierto la cueva con antiguas pinturas rupestres. Estos eventos consecutivos los confrontan con la brevedad y la fragilidad de la vida, así como con el deseo eterno de belleza que ha impulsado a la humanidad desde sus inicios. Este contexto hace que su unión parezca inevitable e inquietantemente bella. Es en este punto cuando comienzan a sucumbir a su pasión, aún sabiendo de las posibles consecuencias. Pero el costo que deberán pagar será muy alto. De esta forma, la tormenta de arena en la que quedan atrapados justo cuando empiezan a dejarse llevar por sus emociones podría convertirse en la metáfora perfecta para su pasión naciente. Caótica, destructiva e impredecible. Por la noche, Katherine le revela al Mashi que su esposo Geoffrey trabaja para el gobierno británico mapeando el norte de África. Al Mashi pregunta si su matrimonio es falso, pero Katherine lo niega. En ese momento, Maddox finalmente llega para rescatarlos. Al regresar al Cairo, Katherine invita al Mashi a su hotel, pero él la rechaza llamándola señora Clifton y pidiendo su libro de vuelta. En su habitación, Al Mashi se acuesta cuando alguien toca la puerta. No responde, pero quien toca entra. Es Katherine. Ella lo bofetea y luego se besan apasionadamente mientras él le arranca el vestido. Después, Al Mashi coza el vestido de Katherine en la bañera. Ella se une y le lava el cabello. Él le pregunta qué ama y, entre otras cosas, ella menciona a su esposo. Luego, Al Mashi pregunta qué odia más y Katherine responde que las mentiras. Él confiesa odiar sentirse poseído y le pide que se olvide de él cuando se vaya. Katherine molesta, sale de la bañera y se marcha. Más tarde, en una fiesta navideña, Al Mashi le sugiere a Katherine fingir un desmayo para poder escaparse juntos. Ella accede y lo sigue a su habitación. Ahí, Al Mashi la desnuda. Tras el encuentro íntimo, Clifton, disfrazado de Santa Claus, pregunta por Katherine y la encuentra descansando en un rincón oscuro. Le ofrece llevarla a casa, pero ella quiere regresar a casa realmente, a Inglaterra. Clifton le dice que no pueden por la posible guerra. La relación entre Katherine y su esposo Geoffrey parece más una unión de conveniencia o estabilidad que una relación apasionada o emocionalmente profunda, especialmente desde el punto de vista de Katherine. Geoffrey mencionó que se conocen desde niños y que antes de casarse eran como hermanos. Podría sugerirse que el amor de Katherine hacia Geoffrey es más bien fraternal. Hay compañerismo, cariño, cuidado, respeto y compromiso, pero no tanto una intimidad profunda o una pasión intensa que Katherine termina encontrando en su relación con Al Mashi. En el presente, Caravaggio intenta confirmar la identidad de Al Mashi. Le pregunta si conoce la palabra mus, pero el paciente no entiende. Luego Caravaggio le pregunta sobre el regalo tradicional para el primer aniversario de boda. Al Mashi cree que es papel, lo que desencadena un recuerdo. Clifton le consulta a un hombre llamado mus, que resulta ser Caravaggio sobre el regalo adecuado para su primer aniversario de boda. Caravaggio, aún con pulgares, confirma que es papel. Clifton entonces va a casa para sorprender a Katherine con el regalo, pero afuera la ve subirse un coche. Katherine va con Al Mashi en la cama y le dice que quiere reclamar la hendidura en la base de su cuello. Katherine admite que se dice a sí misma que todo es diferente aquí. El mundo, su vida y ella como esposa. Pasa la noche con Al Mashi mientras su esposo sigue esperando afuera de su casa que regrese. Al día siguiente, Katherine y Al Mashi van de compras al mercado y se toman de la mano en secreto. Al regresar, Clifton sigue en el coche, claramente decepcionado al verla entrar. De vuelta en el presente, Caravaggio pone música, recordando junio de 1942 en la frontera entre Libia y Egipto. Las sirenas suenan y un oficial informa a Mus, o sea él, sobre la presencia de espías alemanes en el Cairo gracias a sus propios mapas. Revela que Maddox fue traicionado por su mejor amigo, Al Mashi. Pronto soldados alemanes avanzan en tanques y el puerto arden llamas. Mus es capturado y los alemanes descubren que es un espía canadiense llamado Caravaggio. Este último, ahora prisionero, pide un médico. Un soldado alemán exige información a cambio de su liberación, pero al negarse, un enfermer es obligado a cortarle los pulgares. En el monasterio, Caravaggio le cuenta al Mashi que vengó sus heridas, matando al oficial alemán responsable y al informante que lo expuso, pero aún busca al hombre que condujo a los alemanes a el Cairo. ¿Habrá sido Al Mashi? Volviendo al pasado, la guerra se acerca. Maddox está inquieto porque ha recibido órdenes de cancelar todas las expediciones internacionales antes de mayo de 1939. Explica que el desierto es importante porque quien lo controla, controla el norte de África. Distraído, Al Mashi pregunta si existe un nombre para el hueco en la base de la garganta de una mujer. Maddox, exasperado, le pide que se controle. Más tarde, Catherine ve noticias sobre la entrada de Gran Bretaña en la guerra en un teatro. Al Mashi se une a ella y ella le dice que quiere terminar su relación por miedo a que su esposo se entere y sufra. Más tarde, un Al Mashi aparentemente borracho hace un brindis grosero en una escena del Club Internacional Arena, causando vergüenza entre los presentes. Luego, Al Mashi ve a Catherine bailar con otro hombre y la enfrenta en el pasillo, acusándola de coquetear y no entender cómo pudo olvidarlo tan rápido. Ella responde que él no es el único que sufre y se va. Al inicio vemos a Al Mashi como un hombre serio que siempre mantiene sus emociones bajo control. Detesta sentirse dominado, lo que sugiere su resistencia a cualquier forma de vulnerabilidad emocional. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Catherine. Aunque al inicio intenta reprimir sus emociones, la intensidad de sus sentimientos por ella es tan fuerte que lo desborda. Como estamos viendo, empieza a comportarse de manera impulsiva y posesiva, siendo dominado completamente por sentimientos que le resultan extraños. De esta forma, la muerte inminente de Al Mashi, a causa de sus quemaduras, puede interpretarse como una metáfora de cómo fue consumido por la llama de la pasión que llevaba adentro. En el monasterio, Kip lleva a Hannah a una iglesia donde la eleva con un arnés para mostrarle unos murales impresionantes. Luego vuelven al refugio y pasan la noche juntos. Por la mañana, el sargento Hardy busca a Kip para desactivar una bomba en un acueducto. Hannah, asustada por su supuesta maldición, no quiere que él vaya. En el acueducto, mientras Kip trabaja en la bomba, tanques estadounidenses pasan celebrando el fin de la guerra, haciendo vibrar el suelo. Esta vibración hace que las herramientas de Kip caigan al agua. Kip, angustiado, intenta recuperar su cortalambre. Si lo logra, corta un cable y desactiva la bomba. Esa noche, el pueblo celebra la rendición de los alemanes. Hardy sube a una estatua sin saber que oculta una bomba. La bomba explota y Hardy muere. Kip, devastado, se encierra en el granero y llora. Hannah intenta consolarlo desde afuera, pero Kip no responde. Más tarde, Hannah escucha a Al Mashi y Caraballo hablar. Caraballo acusa a Al Mashi de haber guiado a los alemanes hasta las bases inglesas con sus mapas. Al Mashi responde que lo hizo para volver al desierto, cumpliendo una promesa que había hecho. Caraballo, mostrando sus pulgares, le recuerda las consecuencias de sus acciones, incluyendo que Maddox, su mejor amigo, se haya quitado la vida al descubrir su traición. Al Mashi se enfada al escuchar esto, diciendo que nunca fue un espía. Luego recuerda cuando Maddox se despidió de él en el Cairo y le enseñó que el hueco en la base del cuello se llama muesca yugular. En el monasterio, Caraballo pregunta a Al Mashi si él fue quien mató a los Clifton. El paciente primero lo niega, pero después admite que tal vez lo hizo. Esto lleva otro recuerdo. Al Mashi prepara el campamento base en la cueva de los nadadores. Clifton se ofreció a recogerlo en su avión amarillo, pero en lugar de eso intenta atacar a Al Mashi con el avión que termina estrellándose. Al Mashi encuentra a Clifton muerto y a Catherine malherida en el avión. Catherine revela que Joffrey conocía su relación y quería matarlos a los tres. Al Mashi entonces lleva a Catherine en brazos por el acantilado envuelta en un paracaídas blanco que ondea el viento. Ella le dice que siempre lo ha amado y él llora al oírla. Solo en dos ocasiones Al Mashi muestra emociones, ambas en la misma ubicación. La cueva de los nadadores. Primero al descubrirla y después al dejar ahí a Catherine. Así la cueva se convierte en un símbolo importante. Representa el descubrimiento de Al Mashi no solo del lugar, sino de sus propias emociones profundas. Un territorio antes inexplorado y evitado por él. Al Mashi pone a Catherine en la cueva de los nadadores, la cubre con una manta y enciende un fuego. Al Mashi menciona que irá al pueblo por ayuda. Catherine le pide que prometa regresar, pues no quiere morir en el desierto. Al Mashi se lo promete. La deja con una linterna, agua, comida enlatada y su libro. Antes de irse, Catherine le pide que entierre a Joffrey. Al Mashi camina tres días hasta llegar al pueblo donde un control militar inglés lo detiene. Pide un médico y un coche. El soldado exige ver sus papeles. Al Mashi intenta explicar sobre la mujer herida en la cueva, pero el soldado insiste en saber su nombre. Al Mashi responde. Conde Laszlo de Al Mashi. El soldado pregunta su nacionalidad. Al Mashi solo repite que su mujer se está muriendo en una cueva. Se agita y agarra al soldado, pero otro lo golpea en la nuca con su rifle. Mientras tanto, en la cueva, Catherine escribe bajo la luz de la lámpara que parpadea antes de apagarse. Pensando que es alemán, llevan a Al Mashi a un tren de prisioneros hacia Benghazi. En el tren, Al Mashi pide al baño, noquea al soldado que lo acompaña y salta del tren, quedando de nuevo en medio de la nada. En el presente, Al Mashi admite que Catherine murió por su culpa, por amarla y por llevar el nombre equivocado. Cumplió su promesa de volver a la cueva, cambió sus mapas de expedición por gasolina con los alemanes y volvió en el avión de Maddox a la cueva con Catherine. Al llegar, la encontró muerta. Al Mashi recuerda con ironía que al llegar a Italia, en su ficha médica, lo llamaron el paciente inglés. Después de todo, se había convertido en inglés. Caravaggio admite que pensaba matar al Mashi, pero ahora que ha conocido su historia, ya no puede. Afuera, Kip le dice a Hana que será trasladado. Todavía está afectado por la muerte de su amigo, el sargento Hardy. Se despiden y dejan abierta la posibilidad de que quizás algún día se encuentren de nuevo en la iglesia donde Kip mostró los cuadros. El monasterio representa mucho más que solo un lugar. Es como una utopía de un mundo reconstruido tras una guerra. Al principio está en ruinas y todo destruido por las bombas, pero cuando Hana llega, comienza a limpiar, arregla las habitaciones y hasta planta un jardín, dándole vida nueva al espacio desolado. Kip ayuda también, quitando minas para hacer más seguro el lugar. Y con el tiempo, el monasterio se transforma en un lugar donde las diferencias entre países no importan. Conviven pacíficamente un húngaro, dos canadienses, un indio y un inglés. Hana y Kip se enamoran. Todos trabajan juntos, sin importar los antecedentes de cada uno. Se cuidan unos a otros, hay empatía y compasión y eventualmente perdón. Esto nos muestra que para reconstruir un lugar después de la guerra dependen más de trabajar juntos y apoyarse mutuamente que de donde venimos. Adentro, Hana prepara la morfina para el Mashi, quien golpea la caja de viales y se los pasa. Quiere que ella termine con su vida. Leme hasta que me duerma, le pide. Y Hana llora mientras llena la jeringa. Se acuesta junto a él y lee las últimas palabras que Catherine escribió en la cueva. Mi amor, te espero. ¿Cuánto dura un día en la oscuridad o una semana? El fuego ya se apagó y tengo frío. Morimos llenos de amores, tribus y sensaciones que hemos disfrutado. Cuerpos explorados como ríos, miedos en los que nos hemos ocultado, como esta cueva. Quiero que todo esto quede marcado en mi cuerpo. Nosotros somos los verdaderos países, no las fronteras dibujadas en los mapas con los nombres de hombres poderosos. Sé que vendrás por mí y me llevarás al palacio de los vientos. Solo quería caminar contigo en un lugar así, con amigos, en una tierra sin mapas. La lámpara se extinguió y escribo en la oscuridad. Lejana y al Mashi ya está muerto. En el recuerdo, al Mashi saca el cuerpo de Catherine de la cueva, llorando y vuela con ella en el avión. Y lo que pasó después lo vimos al inicio. Hana deja el monasterio llevándose el libro de al Mashi. Caraballo consigue un camión para llevarla a Florencia. Al subir, ve cómo el monasterio queda atrás. Un último recuerdo muestra al Mashi volando sobre las dunas egipcias, mientras Hana recorre la campiña italiana. Al final, Catherine también eleva los nombres por encima de los adjetivos. Ella expresa poéticamente su deseo de caminar con al Mashi en el palacio de los vientos. Un lugar sin mapas, donde cada viento tiene su propio nombre. En otras palabras, un mundo donde cada persona es reconocida por su esencia individual, más allá de etiquetas como mexicano, indio, inglés o alemán. Nosotros somos los verdaderos países, cada uno delimitado por su propia piel. Cada persona es un territorio único que debemos descubrir, explorar y conocer a fondo, así como abordaríamos un país nuevo. Con curiosidad, atención, respeto y un esfuerzo por comprender su historia y lo que lo define. Podríamos pensar que la película solo retrata una relación prohibida que termina con castigos merecidos. Ella muere sola en una cueva y él sufre quemaduras graves, terminando sedado por una enfermera. Pero eso sería ignorar la profundidad de la historia. La película no intenta justificar la relación entre Catherine y el Mashi. De hecho, me parece que la historia es impactante precisamente porque muestra personajes que saben distinguir lo que está bien y lo que está mal, pero aún así no pueden resistirse a violar los principios morales y tampoco intentan justificar sus acciones. La historia se torna inquietantemente bella porque ambos protagonistas se entregan completamente el uno al otro, más allá de la vida. El amor entre Catherine y el Mashi se eleva a un nivel trascendental cuando él arriesga su propia vida para regresar a la cueva, sabiendo implícitamente que ella ya ha fallecido, solamente para cumplir su promesa y aliviar el dolor de dejarla sin enterrar. Insisto, arriesgando su propia vida en el proceso. Su amor por Catherine lo sacó de quicio, sí, pero también lo elevó al estatus de héroe. Un héroe trágico. La historia parece sugerir que el amor sublime del Mashi, en cierto modo, lo vale todo. Este sacrificio por Catherine quema su cuerpo, pero salva su alma. Incluso Caravaggio lo perdona. Los ingleses habían rechazado y encarcelado al Mashi. No parecía tener muchas opciones y su corazón le instaba a cumplir su promesa sagrada. Así que hay razones para perdonarlo. También deberíamos sentir compasión por Catherine, quien moribunda pensaba en su esposo fallecido, a quien había pedido al Mashi que enterrara. Son dos personajes trágicos. Esta historia no es simplemente un romance que exalta los sentimientos e ignora las consecuencias morales. De hecho, retrata la pasión en toda su peligrosidad y realidad aterradora. Y deja claro que violar los principios morales trae consecuencias graves y dolorosas. Sin embargo, la película tampoco sugiere que debamos negar o reprimir nuestros sentimientos. En última instancia, parece decirnos que aunque el amor entre Catherine y al Mashi era incorrecto y condenable, de alguna manera también fue algo profundamente sublime. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.